Vecina Cuando lo suelte me lo deje un rato a mi ¡Wow! Vecina 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 Mira Vecina Dígame algo Que es lo que usted hace eso mucho Que usted lo pone loco Yo pienso para mi presentación Lo devaraste Yo te muestro Muestro Entre las paredes Lo devaraste ¡Mucho dinero! Te voy a poner algo de a mí también, para yo chapear con él, vamos a chapear, vamos a chapear, también yo.